Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ale, la verdad, estoy ocupado, pero desde cuándo quería darte este pequeño detalle que tengo para ti, porque tú eres especial, la verdad, lo que siento es especial contigo. ¿Sabes cómo me ha hecho falta pensar en ti estos días? Y es porque me siento muy triste de no poder estar a tu lado. Quiero que este detalle sea de lo mejor y más cálido, con mucho amor y con todo mi corazón para ti. La verdad, te quiero demasiado. Y pues bueno, la verdad, con el mariachi era un detalle muy especial que ya tenía guardado desde cuándo y fue porque te quería ver sonreír. Tu sonrisa es esencial para mí, no sé, es mucho, demasiado, no tengo palabras para decirlo o explicarlo con todos los ejemplos. Pero, wow, te juro que al ver tu sonrisa, me llenas de esperanzas y te hago este video porque te quiero mucho y quiero que sea un detalle especial para ti. Te mando muchos abrazos y... Te dedico a esto con mucho amor, espero que te guste. Arránquense muchachos. ¡Gracias! 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 Estoy enamorado, no sé si qué ha pasado, que si tuviera a quien era, me lo he lanzado, me lo he lanzado, me lo he lanzado, esto que siento, no se puede comparar. Y se ve que me tomo loco, si te burla, no te loco, yo solo sé que de ti me enamoré, yo solo sé que de ti me enamoré. La Vigina La Vigina No conoce el amor Sal por favor Altanera preciosa y orgullosa, no permite la tierra consolar, dice que tarde el camino se fue, dice que pasan las noches sonando por él. La Vigina La Vigina Tiene pena y dolor La Vigina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa, no permite la tierra consolar, dicen que tarde el camino se fue, dicen que pasan las noches sonando por él. Dice que pasan las noches sonando por él. Dice que pasan las noches sonando por él. No No Ay, 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 corazón, la vida me está amaballando ¡Extraño! ¡Tengo enamorado! Que te interrumpe el sueño, ese pobre desgraciado, que anda siempre desesperado, porque quieres ser un sueño. A quien me contó tu vida, soy de tus ilusiones, que te interrumpe el sueño, que está tierno y seguro, que te gustan mis canciones. La vida me está callando. Ya se va tu enamorado, ya se va de tu verdad, ya ni debo despedirme, porque así estoy seguro, que regresaré mañana. Mientras la pasión me dure, tu voluntad y yo cante, a la noche de tu vida, que no vengas mis marianas y mi voz a despejarte. Ay, 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 corazón, me está callando. Ay, 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 corazón, la vida me está cambiando, ya se va tu enamorado. Porque no puede ser.